Hola, soy Alina Babayán de la Academia de Danza de Alina Babayán en Barcelona. Hoy os voy a explicar un movimiento sencillo que hacemos con el velo que se llama cascada. Bueno, pues vamos a empezar a mover el velo. Tenéis que tener en cuenta que el velo es como si fuese una extensión de tu cuerpo, de tus brazos, y tenemos que trabajar con él con mucha dulzura y cariño, ¿vale? Vamos a empezar por estas cascadas. Simplemente llevar el velo hacia adelante y hacia atrás. Lo que tenemos que hacer es, con los codos estirados, juntar las manos aquí arriba, pasar la cabeza y abrir, junto manos, subo y abro, junto y abro aquí delante, junto y detrás. Es muy importante que abramos las manos una vez, para que no pase esto, una vez que hayas pasado la cabeza. Y luego aquí abrimos. Pasas la cabeza aquí, por ejemplo, por detrás, abres las manos. Aquí hacia adelante lo mismo, para que no se nos venga, caiga el velo a la cabeza. Entonces, brazos estirados, y abrimos aquí detrás, junto y abro delante. Y atrás y abro. Paso la cabeza y abro. Otra vez. Abrimos. Y abrimos aquí. Ya que estamos con esta cascada, vamos a hacer la cascada lateral. Simplemente se trata de esconder una de las manos aquí, detrás, y con la otra, subiendo, vamos a dejar que el velo vaya cayendo. Un tirón, pum, arriba. Y relajadamente bajamos la mano. Y otra vez, arriba. Y lentamente bajamos. Fíjate que se tiene que ver el efecto de esta cascada, del velo que va bajando. Así que, subo rápido y bajo lentamente. ¿Sí? Un tirón y abajo. Porque si no, no se verá el efecto. También podemos hacer la cascada lateral con cambio de peso y eje. Sería un paso. Hacia los lados. Aquí, desplazo el peso. Podéis flexionar un poquito la rodilla y volvemos. Desplazo peso y eje. Con la cascada sería, y uno, y dos. Arriba pie, arriba pie. Síguenos si quieres saber más sobre los movimientos del velo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!